Música Música Alba,DAY El Rosario, que la ocupado, de cara a un amor Ya por el papá, las palabras de este hermano son Yo lo he colado, ya no lo he hermoso Yo lo he colado, ya no lo he hermoso Yo lo he colado, ya no lo he hermoso Yo lo he colado, ya no lo he hermoso ¡Gracias! ¡Gracias!